De uno, queridos patitos, vamos a tratar el crimen de Oreo sucedido en mayo del mes pasado, evidentemente, de este año 2023. Pasado un tiempo prudencial para hacer una reflexión sobre un tema que solamente pueda ser polémico, pero evidentemente hay que tratarlo en su justa medida. Y es volver a pasar por un elemento como es, primero, el tema de la comunicación respecto a la idea de que había habido una explosión de esfuerzos en Oreo, lo cual significa retrotraer la memoria respecto a los momentos en los que había explosiones, intencionadas por supuesto, no como la que sucedió en marzo, precisamente una semanita, menos de una semana. En quecho, en el local justamente de al lado donde Borja, el que quedó subcampeón en la quinta edición de Maestros de la Costura, pues ciertamente haya dado, se sucedió una explosión en el día 10 de marzo del año 2020. Pero eso fue una explosión fortuita, distinta de la que ha sucedido en Oreo y distinta de otras que han sucedido en el País Vasco, por ejemplo, en comienzos del siglo XXI, al periodista honesto, transparente, comprometido con la verdad, Gorka Landabru. Cito el caso porque fue una explosión a Lope de la calle, le pegaron un tiro en la nuca, lo cual no significa que sea igualmente reprobable que lo des. Todos los asesinatos son reprobables, pero estamos hablando de la metodología, y por lo tanto una explosión remite a ese hecho, por ejemplo, de Gorka Landabru cuando recibió una bomba dentro de un sobre en su casa y le salvó estar detrás del sillón en tema de la mesa, le salvó la vida, aunque tuvo problemas y desperfectos en visión, en dedos de la mano, por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto a considerar. Pero después de haber recibido esas noticias de las explosiones en Oreo, se pudo saber que en realidad eran dos disparos de unos cañones recortados, ya solo es hecho, el hecho de disparar, aunque no fuera una persona, el hecho de disparar con una escopeta de cañones recortados, eso ya es un delito, un delito, punto. Aunque fuera con ánimo cinegético, por tanto, ya estás cometiendo una violación de la ley, pero es que además estaba el hecho de asesinar a una persona y después suicidarse. Con el cálculo frío de hacerlo después de hacer la actividad habitual, como es el hecho de ir a tomar el café, la hora que sea, y después ir a cometer el delito. En principio, se tiene la idea de que es un crimen machista, que no me gusta nada el término, como alguno ya ha podido ver en algún vídeo referido a este segmento, que no quiero que sea el principal. Es más, no quiero que no haya ningún segmento principal en el canal, sino que sea una gran ensalada, como las frutas y las verduras, donde confluyan todas para juntar un sabor personal, como pueda ser el particular mío. Y por eso quiero incidir en este asunto respecto al crimen de orio. Porque acusar a los seres humanos de crímenes, eso está de suyo, porque los humanos son los que cometen los crímenes, pero decir que el crimen machista es el de orio, eso significa poner en el disparadero a todos los hombres que seríamos poco menos que criminales a la hora de transmitir esta realidad. Y lo que no puede hacerse es después de, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, en donde los de Podemos, Ángela Rodríguez Pan, Irene Montero, Echenique, se han estrellado y estrellado una vez más contra el frontón con la idea de que es que si no les van a juzgar con el código penal de la manada. Un crimen que fue juzgado con un código penal en donde no les regalaron chuches, donde no les dieron una fiesta de cumpleaños, donde no les sacaron a hombros por la calle y les metieron a un juicio y en cualquier caso iban a ser condenados. Pero, se hizo la ley del solo sí es sí para sacar a la calle a un montón de violadores a reducir las penas, mal hecho, pero es que luego han hecho la ley trans. Y la ley trans significa que, vale, puede que no sea en el momento, pero mientras esté en vigor, dice que tal vez al de dos meses, ¿y si esta persona hubiera pedido el cambio de sexo y, por lo tanto, hubiera esperado? Porque, capaz es, ¿eh? Capaces de esperar dos meses. Porque, seamos justos con la realidad, hay, incluso en el terrorismo, hay gente que es cobarde y gente que es valiente a la hora de afrontar unas consecuencias. El cobarde sería el que se suicida. El que se suicida simplemente comete el crimen y aquí no voy a pagar. Pero el valiente es el que afronta el hecho de haber transgredido la norma, la norma de convivencia máxima, que es el respeto a la vida, y asume las consecuencias ante el orden penal. Y, por lo tanto, ¿cómo sería el caso si no hubiera sido un cobarde, este, asesino, asesino? En 2004, les denominé, respecto a una enmienda en un congreso, terrorismo doméstico. Que me parece más ajustado que violencia de esta machista. Porque una persona que cometiera violencia machista estaría predeterminado a matar a todas las mujeres que se encuentren por el camino. Y este, y otros como este, asesinos, criminales, al criminal código penal, han ido a matar a una mujer en concreto. Por lo tanto, no incluyamos la generalización. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho que se siente mujer? Y como digo, esta persona es un psicópata. Un psicópata que es capaz de mantener una fachada para, cuando llega el momento, ejecutar su crimen. Pero, si hubiera sido un juiciado, y en un momento dado, su abogado hubiera dicho Oye, mi cliente es una mujer. Por lo tanto, no es aplicable la ley de violencia de género. Entonces, tendrías un pequeño problema. Donde, ciertamente, luego también, como pasó en Escocia, tendríamos el asunto ligado a que la primera ministra, después de también una ley trans en Escocia, vio como una persona que había solicitado un módulo de mujeres en una cárcel de mujeres, habiendo ser resignificado su propia identidad de género a mujer, le fue concedida. Y entonces, ahí se montó el chanquintín, nos montó el guirigay de la leche. Y, por tanto, ciertamente, ahí había un problema. Eso sí, en cierta manera, algún feminismo de los que debería de comportarse, como, por ejemplo, Montero, Ancalá Cruz de Pan, deberían entender que la culminación de ese feminismo es la ley trans. Por lo tanto, la igualación vendría no de entre hombres y mujeres de que las mujeres serían iguales a los hombres, sino que se forzaría que los hombres fueran iguales a las mujeres o que las mujeres fueran el único género realmente existente. Porque la igualdad, basada en el artículo 14 de la Constitución Española y en otras normas de rango estatal, internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta Europea de Derechos Humanos de 1950 y otras muchas que existen, establecen esa idea de la igualdad. Pero, sí, hacemos un poco, a pesar de que no sea exactamente así, pero sucintamente se coge la línea del cerdo Napoleón, aquella de la rebelión en la granja de Orwell que estableció, después de haber hecho la rebelión y haber quitado a los hombres, los hombres en parte ya se habían ido. Con lo cual, si no nevero ventrovato, la desaparición del hombre en la toma de poder de los animales, la granja y la forma de organizarse, pues ciertamente hacen una constitución, una serie de normas en la pared de la granja y una de ellas es que todos somos iguales. Pero, después de una serie de dificitudes, acaban por poner unos somos más iguales que otros. y por tanto, estas leyes, ya, ya, la solosis, la trans, y otras de similar pelaje, alguno diría también leyes referidas al aborto, quizá no la de 2010, tal vez también, sino la de esta legislatura, con el agravante de que la ley de 2010 tuvo 13 años, 13 años de estar en el Tribunal Constitucional cuando se supone que por la ley orgánica del Tribunal Constitucional solamente puede estar seis meses hasta la resolución. Luego, somos los demás los que tenemos que ser honestos, leales, se nos exige lealtad cuando desde las instituciones del Estado no existe esa reciprocidad. Pues, todas estas leyes rompen el principio de igualdad. Y lo rompen hasta un punto en el que Alfonso Guerra dijo en su momento que la ley de igualdad famosa de Zapatero de 2005 en realidad era inconstitucional pero por seguir la corriente a lo que iba y venía no se atrevieron los del Tribunal Constitucional a ejercer sus funciones. Lo cual, como hemos dicho en algún caso es bastante triste el funcionamiento del Tribunal Constitucional lo mismo que con el Consejo General del Poder Judicial el Tribunal Supremo respecto a la composición pero no tanto por el nombramiento sino por el funcionamiento a la hora de saber cuáles van a ser los resultados según quien esté en el órgano. Porque si vemos por ejemplo Roe contra Wade la retirada de la situación a nivel federal en Estados Unidos esto ya lo hemos hablado pero simplemente es para conectar el hecho de la situación respecto al hecho objetivo y el hecho configurado por las leyes los ámbitos tribunales y el ámbito del órgano jurisdiccional máximo el supremo y el constitucional en el caso Roe contra Wade sí ciertamente lo revocaron pero esa misma composición con tres supremas nombradas por Trump tres supremas nombradas por otros presidentes republicanos y otras tres por presidentes demócratas creo que fundamentalmente Obama supuso que en teoría habría habido una mayoría mecánica de seis contra tres a favor de Trump cuando denunció problemas las elecciones de 2020 y fueron precisamente en contra precisamente porque había un mecanismo de nombramiento sí pero de funcionamiento libre de cada uno de los miembros los nueve miembros de la corte suprema de los Estados Unidos y por lo tanto en España hay un elemento que no funciona como es el hecho que después de ser nombrados hay una vinculación orgánica entre una fórmula de captura de Estado y por eso se puede uno entender el hecho de que tenemos elementos objetivos bajando abajo volvemos al asunto tenemos un hombre mata a una mujer y después se suicida es un crimen que debería ser tratado lo mismo que después de las leyes de matrimonio igualitario podemos encontrarnos con violencia similar no sé en qué porcentaje pero con que sea uno da igual es importante es el mismo hecho punible como es que podamos encontrarnos esperemos que no porque el deseo es que no hubiera nadie asesinado pero podríamos encontrarnos con un hombre asesinando a su pareja hombre y después suicidándose y una mujer asesinando a una pareja mujer y después suicidándose o esperando a que les vaya la policía a detener como digo no podemos hacer la ley en función de quién sea el que cometa el delito porque eso es desvirtuar el hecho objetivo punible como es el delito en sí mismo y por tanto ciertamente hay que ir por los pasos primero la modificación del arma es un delito en sí mismo evidentemente asesinar es un delito en sí mismo evidentemente es deseable que sobreviva la persona aún habiendo sido atacado incluso con arma de fuego a poder ser pero evidentemente a una proximidad tan grande y con un arma con cañón recortado y es bastante difícil lamentablemente la persona pueda llegar a sobrevivir aún incluso aunque el hospital estuviera en la acera de enfrente por lo tanto es un caso triste doloroso pero cuando se abstrae uno para acusar de machismo de que esto es porque dicho en sencillo pero con lenguaje rebuscado se suele acabar diciendo que esto es porque los hombres están locos o porque los hombres son unos criminales les gusta la violencia ya bueno a las mujeres parece como que estaríamos hablando de un recurso a la biología la biología que tanto daño ha hecho en el siglo XIX y en el XX respecto a una aplicación biológica de los hechos sociales y no tengo que irme al señor del bigotito que sea el ademán o el soviético porque también el soviético tenía sus magufos alrededor no solamente con la campaña del algodón en los años 40 y 50 en Asia Central no 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 había más cosas muchas más cosas el canal del mar blanco con sus esclavos no solamente el mar de aral un montón de asuntos que no vinieron a caso pero ciertamente si entendemos desde la geopolítica los términos de Haushofer y no solamente los de Haushofer sino los de Mahan los de Mackinder que tenían que ver con el elemento geopolítico pero el determinismo preveía el asunto de que unos determinados lugares tenían la determinación de hacer o tener X y el resto estaban subordinados lo cual resulta curioso y paradójico porque ahora Rusia se autodetermina antiimperialista anticolonista pero está usando una visión de Mahan y de Mackinder que es muy eurocentrista e insulta a los sudamericanos a los africanos y a los asiáticos pero bueno estas cosas como digo son más visibles seguramente en la paradoja de esta situación en Ori porque evidentemente los crímenes todos queremos eliminarlos pero si le incides y le imprimes con este elemento del machirulo heteropatriarca opresor ciertamente ese feminismo que ha anidado en el gobierno de España en el ministerio de igualdad en Ángela Rodríguez Pan en la Irene Montero y en otras que siguen el rollo ha acabado seguramente por destilar un desapejo al feminismo cuando digamos que otras ramas de feminismo como la que creó en Macumba Berchalevacha en 1923 estilaba la idea de una igualdad efectiva en momentos en los que esa igualdad no era real pero ahora pareciera que es necesario luchar por algo que ya se tiene para hacer de esa lucha un estilo de vida al igual que sucede con algunos del proceso que viven dentro de la burbuja en la que se vive muy cómodo pero la vida real nos pone enfrente del espejo y cuando un crimen es un crimen es como una manzana que es una manzana y una pera es una pera ¿no? pues entonces hay que atajarlo pero cuando siguen habiendo este tipo de crímenes y no ha habido una disminución en tanto en cuanto cuando uno dice queremos acabar con el machirulo opresor heteropatriarca queremos acabar con el heteropatriarcado y con el machismo eso es imposible de operativizar en elementos que digas bueno ¿cuánto de machismo hemos acabado este año? ¿la policía? ¿cuánto? ¿cuánto? en indicadores en indicadores concretos ¿cómo lo hemos hecho? por lo tanto ciertamente si no ha funcionado en 20 años ese esquema ideológico dogmático pues habrá que cambiarlo habrá que cambiarlo eso sí desde el inicio lamentar la muerte por asesinato de esa señora y denunciar al cobarde de su asesino porque no quiso responder de su crimen y sin más queridos patitos es que el casco agurver petija el pie puede ver Gracias.